¿Qué pasa con el caso de un grupo de mujeres? La imagen, noticias, tiene otra historia, más o menos en la misma zona de la Ciudad de México. Estaba muy, muy mareado, así como muy inconsciente, como que ido, o sea, como que no estaba en este planeta. La madrugada del viernes 24 de noviembre, Julio y Samuel fueron víctimas de robo en una forma muy particular. Conocieron a tres mujeres en el bar La New Yorkina, en La Condesa, con quienes decidieron ir horas más tarde a un hotel. Eso es lo último que recuerdan. Cuando despertaron, no estaban sus celulares, su dinero ni sus identificaciones. A la luna y media de la mañana, las tres mujeres ingresaron al lugar y pidieron una mesa. Iban acompañadas por un hombre que minutos después se alejó de la mesa. Julio y Samuel se encontraban en la mesa de al lado, pero no notaron la presencia de este sujeto. Minutos después, Samuel empezó a platicar con una de las tres mujeres, quien los invitó a acompañarlas en su mesa. Los hombres señalan que estas jóvenes no vestían de forma llamativa o elegante. Una de ellas les dijo que tenía 20 años y las otras dos alrededor de 30. El hombre que llegó con ellas regresó y tomó un lugar en la mesa de al lado, pero fingió no conocerlas. Minutos después, se retiró. A las tres y media de la mañana, Samuel, Julio y las tres mujeres se fueron en el carro de Julio con dirección al Hotel Apatlaco, en la delegación Iztacalco. Ellos eligieron el hotel. En el camino pasaron a comprar bebidas alcohólicas. Los hombres cuentan a imagen noticias que nunca notaron una actitud rara de las tres mujeres ni que ellas trajeran otra clase de bebidas. Dicen que nunca pensaron ser víctimas de este tipo de robo, pues no tienen ingresos económicos altos. Los cinco ingresaron al cuarto del hotel. Comenzaron a jugar botella. Quien perdiera, se quitaría alguna prenda. Julio recuerda que los cinco estaban ya en ropa interior. Intercambiaron algunos besos. Eso es lo último que recuerdan. Los habrían drogado. Despertaron 10 horas después cuando alguien golpeaba con fuerza la puerta del cuarto. Les pedían que dejaran ya la habitación. Estaban desorientados y no recordaban lo que había pasado. Sus pupilas estaban dilatadas y con mucho esfuerzo lograron mantenerse de pie y salir. Lo podría jurar que había alguien más ahí en el hotel, un chavo de chamarra amarilla, que estoy súper seguro que es el chavo que estaba, que sale en el video. El doctor me dijo, o sea, realmente bien, bien, no sé qué te dieron. Él me dijo, o fueron gotas para los ojos o fuete. El efecto de la droga que las mujeres les habrían dado a Julio y a Samuel los mantuvo desorientados por tres días. La verdad sí siento mucho enojo y mucha gente me pregunta, ¿qué haría si las ves? Le digo, ¿qué haría? ¿Qué no les haría? Le digo, no me importa. O sea, si las puedo, las mato. O sea, tal cual, así, si puedo, las mato. Si las encuentro y puedo, las mato, dice uno de estos dos hombres, pero ninguno de ellos quiso denunciar a estas mujeres ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México por el robo de sus pertenencias. Nos dijeron que temen represalias, ya que ellas se quitaron o vieron sus documentos. Las podrían matar, pero no las denuncian.